Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy me amenaza, hay poco que hacer, me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor que algo nuevo a tocar este botón, para que Peter se la hará, y tal vez viva ahora mejor, más tranquilo en mi interior, que Campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Si te llevas mi niña, llévate la paz que me sobra a mí. Y si te marchas viviré con la paz que necesito. Por favor, venga, 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 venga. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué te podría decir? O sea, no hay nada que pueda mitigar lo que uno siente en este momento, es un momento súper complicado, lo es para ti. No voy a quitar ninguna importancia al hecho, pero para nosotros también a veces es difícil, porque se dan situaciones que son complicadas, que no tienen mucho que ver con nada, solamente que convergen muchas cosas en el escenario, en fin, un montón de cosas, y quizá pues hoy no ha sido el mejor momento. Pero eso no quita para nada el hecho de que creo que es un viaje largo, muy complicado también poder llegar hasta aquí. Y por eso te quiero felicitar y sobre todo agradecerte que estés aquí. Muchas gracias.